Por todo lo alto celebró el popular músico Pablo F.G. estos dos aniversarios. El público capitalino asistente al Salón Rosado de La Tropical disfrutó de la presentación de Pablo F.G. y su élite, quien rememoró algunos de sus temas antológicos y otros más actuales. Honestamente soy un hombre contento, feliz y realizado con todo el trabajo que ha hecho durante este año. Y la muestra de eso también es el respaldo del público, de todo ese público que no me abandona, que está ahí, y que yo siempre sigo dándole lo menor de mí. Almas, respeto y originalidad en todo lo que hace, ponerle el corazón a todo, de verdad, tratar a la gente con respeto, la ética es importante y por encima de todo, bueno, perseverar. Garitza Bacallado y Elahí fueron dos de los invitados a festejar junto al músico estos años de vida artística. En la ocasión, Pablo F.G. recibió el sello de laureado, máximo reconocimiento que otorga el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Entre las actividades para festejar estos aniversarios, Pablo creó un proyecto que lleva por título La Nueva Élite Timbera. El mismo tiene como propósito salvaguardar valores de la música cubana y agrupa a jóvenes músicos. También forma parte de la celebración de estos aniversarios, presentaciones nacionales e internacionales y la grabación de una producción discográfica. Los seguidores de Pablo F.G. y su élite disfrutaron de un concierto de altura, una excelente oportunidad que también vivió este artista que está entre los más relevantes de la música popular cubana de los últimos tiempos. Y este domingo quedó clausurado...